David Fuentes y Viviana Quintero participaron como invitados en el curso FIFA Rap Futuro para Árbitros Élite y Profesionales que se desarrolló en la ciudad de Bogotá. Ambos jueces pertenecen a la Asociación Departamental de Árbitros de Fútbol del Departamento del Cesar, Arfus Cesar, y estuvieron durante varios días donde fueron evaluados sobre temas referentes a los tópicos del arbitraje moderno, así como también se tuvo en cuenta actualización de conceptos de acuerdo a los lineamientos de la FIFA. David es el único árbitro FIFA del Cesar, por lo que en la actualidad es el que más participaciones en el fútbol profesional colombiano tiene y en torneos internacionales de Conmebol. Por su parte, Viviana es asistente en la Liga Femenina Betplay y se proyecta como una de las mejores del país. El curso FIFA Rap también sirvió para la postulación de los árbitros que harán parte de las listas internacionales del próximo año. Actualmente, seis árbitros pertenecientes a Arfus Cesar imparten justicia en el fútbol profesional colombiano. David Fuentes, Keiner Jiménez, Jorge Narváez y Viviana Quintero en la primera edición, mientras que en la B lo hacen Jonathan Tobar y Heiner de Horta. ¡Gracias!